Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día en que te amaba no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo para darte mi mano Pero he ahí lo malo, no fui correspondido Te pediste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción Besos quedan serenas, pero con su propia voz Te pediste de un catorce de febrero Que comience el verde enero y se renueva el año nuevo Te pediste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te pediste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar A tus oídos y a tu corazón ¡La costumbre! Payaso de nadie Soy fiel, fatido Me la paso simulando que no siento nada Que no me duele que me digan que te dieron tu hermano con otro amor Si es que yo no sé, es que sufro, sé que no te importa Pero hoy he decidido darle fin a esta falsa y mentirosa relación Basta, ya no sé, no estás ni hipócrita diciéndome que aún me amas Basta, digo basta, ahora soy yo el que va a hacer lo que me da la gana Me hiciste así, ya no voy a sufrir, ya no me quedan lágrimas Ya no, ya no, ya no soy tu payaso Me cansé de ser el títer, me manejas a tu antojo Ya no, ya no soy tu payaso Me cansé de ser el títer, el juguete que manejas a tu antojo Quien te saca las ganas Voy a operarme la cara, tenerme el pelo, cambiarme los ojos Un cambio de identidad no vendría mal en este momento Voy a formatearme la mente, todos los recuerdos, todo lo vivido No quisiera que queden rastros de la desgracia de haberte conocido Maldita tú, que me enamoraste Jugaste con los sueños de quien en verdad te amó Maldito yo, por haberte amado Maldito yo, juro que no me vas a encontrar Nunca más Juro, juro que nunca me verás la cara En esta, ni en tu otra vida Maldita Voy a formatearme la mente, todos los recuerdos, todo lo vivido No quisiera que queden rastros de la desgracia de haberte conocido Maldita tú, que me enamoraste Jugaste con los sueños de quien en verdad te amó Maldito yo, por haberte amado Juro que no me vas a encontrar Nunca más Maldito yo, por haberte amado Vamos a ver a nuestros hermanos de Bolivia Villazón, Conterriera, Paso y Conchalapa Tarija, Santa Cruz, Perfejo Con sentimiento puro Puro bandido Maldito yo, por haberte amado Un beso que tengo Busco valorarte Nunca olvidarte Entregarte mis siedos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Volver contigo mi tiempo Volver tus secretos Mirar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura en mi siempre Otras horas de la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo allí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría ido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero así me malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción De sus piedras Serenad Pero con su propia voz Te perdiste Un catorce de febrero Que comienza el mendignero Y se renueve el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De un amor Sincero y puro Yo pensé que sería fácil olvidar Yo pensé que a ti jamás Volvería a ver Volvería a ver Infelizmente descubrí Que no es así Y entonces comprendí Que te amo a ti Y ahora Para que ya seré yo Sin tu amor Hoy mi vida no es nada Sin tu luz Estoy mal Ven, ayúdame Necesito de ti Estoy cansado de sufrir Estoy con miedo de no aguantar Estoy perdiendo la razón de vivir Necesito de ti Estoy cansado de sufrir Estoy con miedo de no aguantar Estoy perdiendo la razón de vivir No, tú no debes reprocharme Tú ya debes resignarte No me busques No me llames Nunca más Ya, date cuenta Y no debes insistir Porque yo ya estoy perdida Para ti Es mentira Lo que sientes Es un capricho Lo tuyo no es amor Ya no me importas No quiero más de ti Ya estoy cansada No me vuelvas a insistir No, 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 no Te quiero más Ya no te quiero más Ya no me importas Ya te he dejado atrás Desde otra parte Aquí solo hay señal Ya mi corazón No quiero más No quiero más No quiero más De ti Te quiero más Éxito Ay, leo 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 la Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, de ti mi alma en pleno Jamás te traicioné Que la vida es así, que tú naciste para ti Pero cayó tu cena, salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Quiero infiel, no sé qué ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños, te engañan otra vez Puedes marcharte y contigo no voy a volver Puedes marcharte y contigo no voy a volver Yo que me mis manos en el fuego por ti Me detení a todos hasta que sí morí Pero no tienes alma, solo sabe mentir Puedes marcharte y contigo no voy a volver 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 Carri, carri, carri Si las cosas cambian, mía, mía Carri, carri Yo sabe que intenté Tal vez 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 Si te pasa bien, busca alguien que te trate bien Y no seas una mala vibra amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Y esa es No te confundas En mi casa como el ángel que esperaba Miré de ella sin fijarme lo que hablaba Me dijo que era mi tan solo ella me amaba Y al lado mío su razón tenía un mañana Te herite mi corazón, mi ser y más Nos unimos por más sagrado das Todo iba bien, nada de ella era extraño Fuimos felices hasta el día de su engaño Que así la mano se me ha hecho Yo sé que ser pa' comprender sobre la vida es de jurar ¿Cómo se puede perdonar? ¿Cómo se puede perdonar a quien traiciona de un mojono natural? Me encontré con otra mujer entre sus brazos No se imagina usted No se imagina usted que trago tan amargo Si fuera con otro hombre Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Me disparé sin importarme si moría Y diga señor juez Que haría en mi lugar Al ver su vida así desvanecer Por eso señor juez Por eso señor juez Y salgo en libertad Le juro que esta vez la mataré Le juro que esta vez la mataré DJ Garni Miss A ti estoy esperando A que vuelvas Este poema He hecho canción Aquí estoy esperando A que vuelvas a mi lado Mi amor Esperando Tu llamada siempre Aquí estoy imaginando Tus caricias Mujer Por ti lloraría Todo por perderte Entre mis brazos Y decirte Que te extraño siempre Y que sueño En mis brazos Mujer Te siento Te siento un vampiro Sin tu amor Y por las noches No puedo dormir Y si tu No estas aquí Te siento un vampiro Sin tu amor Y por las noches No puedo dormir Si tu No estas aquí Si tu Y con el sentimiento Y con el sentimiento De siempre Escuchado Te sumo Te sumo Te sumo Porque el verdadero amor Te sumo Te sumo Te sumo Porque eres para mi Te sumo Te sumo Para que el mundo sepa Eres mía Tú y yo tenemos que charlar, amor, si ya no da más, ya no, es hora de decir a dos Cansado estoy de verte todo el día, sí, pendiente de tu ser y a mí me huele mal y no No quiero seguir en un mar de desconfianza, no puedo vivir la duda que nos pasa y no, ay no Fiento que de ti no recibo como antes, el amor que mi ahora falta y tú lo sabes, oh, ay no Por un momento amor, deja ese celular, abrimos tú y yo, hay algo que anda mal Por un momento amor, deja ese celular, seguro estoy que yo, así ya no da más Y por un momento amor, ya no sufra Mi vida Si yo caminaba por aquí, en tu alcoba y en la luz Perdona mi actitud, quizás debí llamar y no presentarme así Perdona la ocasión, que así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves y no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Arriba Que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no le queda al corazón Si ya tenías tus planes para que te molestabas en enamorarme Para que ilusionarme si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte Para que obligarme y empecé a crecer o olvidarte Si nunca fui importante Si nunca ibas a amarme Te hay que lastimarme Y vuelve Terminete Y para ti Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y tú no te imaginas Lo que siento por ti Lo que siento por ti Como me haces falta Cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras No sabía qué hacer Cambiaría mi vida Yo podría enloquecer Y pido a Dios que este momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen Hasta el fin del mundo No voy a buscarte Y nada me puede separar Te daría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Cuando sea que estés Yo te encontraré Para mí es lo importante Que vivir junto a ti Estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme su firma Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindabas El amor, la pasión Es la historia de un amor Y como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí Adorarte para mí fue religión Si en tus besos se encontraba El calor que me brindabas El amor, la pasión Tantas veces que te rechacé Una vez más Tanto al corazón Sácame, sácame A veces te sorprende a quien te haya llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar aliento pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Me llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad Y que me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Te repito por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo al tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Llegaste justo al tiempo Hasta a mí Hasta a mí Y algo pasioso también Ya sabes que llegó ¡Repeñado! Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás lo que yo sufrí por ti Yo te lloré Como un niño Pero aún así me resigno a tu amor Y ahora voy a tomarme una cerveza Para arrancarte de mi tonto corazón Y ahora voy a tomarme una cerveza Para arrancarte de mi tonto corazón Cervecita más cerveza para olvidarte Cervecita más cerveza para olvidarte Cervecita más cerveza para olvidarte Cervecita más cerveza para brindar por ti Báilemos de amor Así se baila Eso sí Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás lo que yo sufrí por ti Yo te lloré Como un niño Pero aún así me resigno a tu amor Y ahora voy a tomarme una cerveza Para arrancarte de mi tonto corazón Y ahora voy a tomarme una cerveza Para arrancarte de mi tonto corazón Cervecita más cerveza para olvidarte Cervecita más cerveza para brindar por ti Cervecita más cerveza para olvidarte Cervecita más cerveza para brindar por ti Por ti voy a brindar Mala mujer 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 De la voz De la voz Mala mujer Cervecita más cerveza para olvidarte